¡Largaron el premio! ¡Ya te muestro! Pasan por los mil sin variantes con el puntero número 3, Hunter Prince, accionando con tres cuerpos de ventaja sobre el 8. Cuasi Stellar, al pescueso se arrima los punteros el número 9, Remoto Pau. En otro pelotón lo viene haciendo el número 1, Quetzaltepec en línea con el 7, Inside Edition. Más abierto carga número 5, Muñeco de Nieve, pasan por la señal de los 700. Los participantes de la segunda vuelcan el codo, van a hacer su ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes, gana el tirón por dentro el número 8. Cuasi Stellar saca ventaja sobre el 3, Hunter Prince, más abierto el 9, Remoto Pau, desde el fondo lo vino haciendo el 7, Inside Edition, descuenta ya los últimos 400 metros de carrera, con lucha en la vanguardia, Cabeza, Cabeza abierto el 9, Remoto Pau, sacando ventaja sobre el 8, Cuasi Stellar, más atrás lo vino haciendo el 3, Hunter Prince, desde el fondo el 7, Inside Edition, descuenta ya los últimos 250 metros de carrera, y se va afianzando en la vanguardia el 9, Remoto Pau, va estirando la ventaja sobre el 8, Cuasi Stellar más abierto, el 7, Inside Edition, pocos metros para el disco, si por es fácil, el 9, Remoto Pau, con apreciable ventaja sobre el 7, Inside Edition, que pasa a la segunda ubicación, y cruzaron el disco.